En esta oportunidad nos encontramos con Marjorie Aranzales de Ventanería Arquitectónica SAS y seguimos con este informe de reactivación económica. Muchas gracias por atendernos y contémosle a todos los televidentes de qué se trata su línea de negocio. Muy buenos días, muchas gracias por la visita. Mira, la empresa se trata de ventanería en aluminio. Se maneja aluminio arquitectónico, todo lo relacionado con el vidrio arquitectónico, vidrio para divisiones de baño. Se maneja pasamanos, espejos, el tema de marquesinas, estas se hacen en policarbonato o en vidrio laminado, vidrio de seguridad. En sí, todo lo relacionado con acabados de vidrio arquitectónico. Fuera de cámaras, usted me contaba una historia muy bonita acerca de la historia precisamente del negocio. Cuéntémosle a todos los televidentes de qué se trata y cuánto tiempo llevan ustedes en el mercado. Bueno, la empresa está en el mercado, iniciamos como régimen común, nosotros iniciamos en el año 2010. En temas de pandemia, pues nos vimos afectados, debimos cerrar por casi tres meses. Pues tuvimos que, digamos que sacar a los empleados que teníamos en el momento. Después de la pandemia, pues iniciar poco a poco, pues para nadie es un secreto que no es fácil iniciar desde cero. Afortunadamente, logramos, digamos, como que recontratar el personal que se traía, porque pues el personal es el capital más importante de la empresa. Es una empresa que nosotros formamos a los trabajadores, a que se forman acá, teniendo en cuenta pues las políticas de calidad, ya que pues la empresa se caracteriza por ofrecer productos de buena calidad, con excelentes acabados, materiales certificados. Entonces, digamos que como que no queríamos perder el capital humano que ya traíamos. Después de esto, pues se dio la oportunidad de, fuimos beneficiarios del programa de reactivación económica, fuimos beneficiarios y pues poco a poco hemos ido como saliendo adelante. No ha sido fácil. En el momento, pues ya tenemos diez colaboradores. Y afortunadamente se lograron firmar contratos con importantes constructoras, que esto ha sido de gran ayuda, porque pues hemos logrado mantener a los empleados, hemos logrado mantenerlos y traer pues personal nuevo, capacitándolos desde cero y lo más importante, dándoles una estabilidad, de que siempre ellos pueden contar con que va a estar su empleo y no va a estar ahí como pendiente, de que será que me quedo, será que me voy, porque es lo que lastimosamente está pasando en muchas empresas en este momento. Pues muy bonita esa historia, precisamente porque ustedes generan empleo y lo más importante es que reciben ese capital humano joven y les enseñan a trabajar. Señora Marjorie, ¿y esas metas, esas proyecciones que usted tiene a futuro? Bueno, pues seguir, digamos que manteniéndonos en el mercado. La idea es seguir creciendo como empresa. Si es posible, pues seguir generando empleo a jóvenes, a jóvenes, porque en este momento pues para la juventud es muy difícil conseguir trabajo por el tema de la experiencia. Ventanería Arquitectónica no pide experiencia laboral, porque pues como le decía anteriormente, aquí se forma el capital humano, o sea, aquí ellos se capacitan y se enseñan qué es lo que se hace en la empresa. Recordemos, ¿dónde se encuentran ubicados redes sociales y números de contacto? Bueno, estamos ubicados en la sede, en la calle Novena, número 760, en el barrio Tranquilandia, y la segunda sede queda en el barrio Jardín de los Zipas, eso es la carrera 10, número 5B05, y bueno, redes sociales aún no tenemos porque cambiamos, cambiamos algunas cositas, entonces, pero pues pronto estaré publicando, publicando como redes sociales, bueno, los teléfonos, esos sí han sido siempre los mismos, no se cambian, es el 863-2418, los celulares 312-339-0962 y el 313-424-0528. Pues una vez más, muchas gracias por atendernos, por contarnos esta linda historia, y les deseamos éxitos, bendiciones y ante todo ventas. Muchísimas gracias, ojalá que así sea.